¡Venga, tripulación! ¡Hala! ¿Quieres ser listo que se pone delante? ¡Echa la red! ¡Va! Escuchame una cosa. Cuando cambiamos la bandera, resucitamos en este camino de aquí delante. ¡Vamos, mariconazo! ¡Rejoarme! ¡Vamos, mariconazo! ¡Vamos, mariconazo! ¡A partir de las dudas, media hora! ¡Vamos, mariconazo! 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 Ahora sí te lo he visto, ahora sí. Cuidado que baja, ¿eh? Baja uno por la derecha, ¿eh? ¿Por la derecha? Sí, por tu lado. 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 Sí, por tu lado.